Desde el Colegio Privado Mecenas presentamos lindas noticias, novedades que tienen que ver con alumnos que se destacan. Es un orgullo para nosotros que Carlos Soto, nuestro alumno de sexto año ya, o sea, es nuestro último año, sea campeón y esté primero para el equipo olímpico internacional de matemáticas. Y además, segundo para el equipo olímpico de programación. Así que se nos va a pasear por el mundo. Cuando esta nota salga al aire vas a estar en Buenos Aires. ¿Haciendo qué, Carlos? Es un entrenamiento que dura aproximadamente un mes para prepararme para la Olimpiada de Rumania. ¿Qué consiste ese entrenamiento? Y nos dan tipo de 9 a 6, tenemos que ir todos los días a la UBA y ahí nos dan 4 problemas y los tenemos que resolver como podamos. Para nosotros es muy difícil, para vos seguramente fácil. No, claro que no es fácil porque si no, no tendría sentido hacer el entrenamiento. Para todos es muy difícil, nos tenemos que concentrar y así podemos hacer algunos por lo menos. ¿Lo de Rumania cuándo es? El viaje a Rumania nosotros lo hacemos el 7, de 7 a 11, aproximadamente una semana. Y después el viaje a Japón es el 1 de septiembre, recién, o sea, que hay bastante tiempo. Ya estás ambientado, ya estás experimentado en esto de participar en el exterior. ¿En qué lugares estuviste anteriormente? Las únicas internacionales a las que fui fue una en Hong Kong y una en Ecuador. Fui también otra internacional, pero justo se hizo en Argentina, o sea, que no fue al exterior. ¿Nervios? No, nervios tenía en el selectivo para pasar a esta, pero ahora que te clasifiqué, no estoy tan nervioso, la verdad. Bueno, te deseamos el mayor de los éxitos, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué significa para el colegio, Teresa, todo esto? Para el colegio es un honor, un orgullo, es la mayor de las alegrías. Para mí, que fue la que lo metió en este berenjenal, digamos, es inflar mi ego. Pero no, el máximo de los orgullos, por supuesto que estamos felices por él y le deseamos la mayor de las suertes. Ojalá que venga con la medalla de oro de Rumania y obviamente también de Japón. Gracias. 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 Gracias.